En esta penca podemos observar una lesión leve por efecto de baja temperatura, no alcanza a ser, no lo podemos tipificar como un daño por helada, pero sí por una baja temperatura. En ocasiones el viento frío también nos causa lesiones leves, no son de importancia, pero bueno, hay que considerarlo siempre como uno de los efectos del elemento clima.